La mujer que aprendió a decir que no Nunca me atreví a decir que no Me es más fácil ayudar a los demás Que ayudarme a mí misma ¿Me enseñas computación? Sí, ¿cuál es el Enter? La tecla que dice Enter escrito Pero no dice Enter Ay, ¿por qué no me lo mandas tú? Mejor el mail ¿Me das un poco? Sí ¡Qué rico! Está exquisito Gracias ¿Vaya a cambiarme de casa, Lore? Sí Hasta que un día pasó algo extraño En el fondo de mi vaso de Jimmy Se me apareció mi yo del futuro Tienes que poner límites ¿Pero qué pasa si todos me odian? La gente que te quiere te va a entender Así que desde ese día Me atreví ¿Me enseñas computación? Lore, ¿me hay sándwich? Lore, tú me... No ¿Qué le pasa a esa loca? Aprendió a decir que no Gracias a que aprendió a decir que no Hoy Lore trabaja en la NASA Su novio la acepta como es Y su mamá nunca más le pidió nada de computación Lo que haces Choque no hay más ¡Apí assemble! No solo